Instagram es la red social más visual de todo internet. Fotógrafos, diseñadores, creativos, artistas son algunos de los usuarios más seguidos. La idea es sorprender a través de una imagen. Utilizando prácticamente nada de texto, algunas de las cuentas más creativas son estas. Mientras duermes, la japonesa Eriko Oga pone como protagonista a su bebé dormida para crear historias en Instagram. Barba decorada es otra de las propuestas más extrañas de Instagram. Empezó como un concurso de talento familiar y aparentemente no pudieron parar. ¿A quién no le gustaría pasar un día con una de sus estrellas de cine favoritas? Un día con Leonardo DiCaprio lleva ese deseo mucho más lejos. Crea un chiste, pero que a la vez se convierte en un enorme tributo al famoso actor de Hollywood. Otra de estas cuentas de Instagram es una en la que no les importa jugar con la comida. En este caso se muestran innumerables platos de comida que son dispuestos de manera tal que tengan un toque artístico. Claramente vamos a tener que volver en otro momento con otro informe sobre Instagram porque quedaron demasiadas cuentas afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!